Me llamo Silvia Santiago, soy la vicepresidenta senior de manufactura en Vigilería Cerrallés y llevo 47 maravillosos años trabajando allí. La materia prima para hacer nuestro ron, el mejor ron del mundo en mi opinión, es la melaza de caña. En nuestro caso, seleccionamos orígenes. ¿Por qué? Porque nuestra melaza la queremos de la mejor calidad. Tú no puedes hacer un buen ron si no empiezas con una buena melaza. Así que nosotros tenemos unos orígenes ya definidos y de allí recibimos nuestras melazas. Se traen en barco, se reciben en el muelle de Ponce y de allí se transportan a nuestra facilidad, a nuestros tanques de almacenaje. Esa melaza, que tiene mucho azúcar, es la que utiliza nuestra levadura para hacer el ron.